Me parece que son los premios para los científicos de más prestigio y más importantes que hay en el país. Es una... creo que estimula mucho a los científicos a seguir trabajando en tratarios muy diversos, yo creo que todas las áreas de la ciencia, y la verdad que yo creo que es una motivación para todos y creo que es un orgullo para Valencia y para el país tener unos premios de cierta categoría que además son evaluados por un jurado que son tan impresionantes, porque son siempre 20 o muchísimos premios Nobel que hacen una selección y es un orgullo para los galardonados y una... yo creo que es una acción de muchísimo mérito y ojalá que podáis continuar con esto. ¿Y su caso, que fue en el año 2009, hubo un antes y un después del primer régimen de dinero? Bueno, no en mi vida. En mi vida fue como una progresión. En aquel entonces yo estaba más concentrado en un área de la genética, empezando todo un área clínica que a partir de ese momento se desarrolló enormemente. Antes estaba como más concentrado en todo lo que era genética forense de poblaciones, ya también haciendo muchas cosas clínicas, pero desde el año 2009 mi vida se movió más para el área de la genética clínica. Y también mi grupo fue creciendo mucho por esa área porque las aplicaciones de la genética a la medicina de estos últimos 10 años han sido espectaculares, tanto en cáncer como en enfermedades genéticas, como en el conocimiento de la enfermedad común, como en medicina personalizada. La revolución de la genómica en medicina está siendo tan espectacular que lógicamente empecé a trabajar mucho. El premiado del año 48, yo ya no me puedo imaginar, sobre todo en mi campo de la genómica, que es un campo que nadie se puede imaginar lo deprisa que va, no me puedo imaginar que podría haber hecho un premiado desde el 2048. Lo que sí me gustaría era que todo por donde fuera la investigación en mi área, que siempre tuvieron unos principios éticos muy, muy, muy importantes, porque todo lo que son herramientas potenciales enormes, también siempre implica riesgos éticos enormes. Entonces, ojalá que ese premio se le dé a alguien que haya sabido compatibilizar una investigación de calidad con unos principios éticos y de buenas prácticas de la máxima. Bueno, yo ahora centramos en el motivo de su visita aquí a Valencia de hoy para asistir a la jornada sobre enfermedades raras. Creo que ha hablado usted sobre el espectro autista. Sí, seguramente sorprendió que ha hablado de una enfermedad que es común, porque afecta al 1% de la población, al 1% de los niños que nacen. Pero es que los asistir a los espectro autistas son, es un problema básicamente genético. Y no es un trastorno, pero son muchísimos problemas. Son muchísimas enfermedades raras todas juntas, que hoy día en muchos casos somos capaces de identificar y de diagnosticar la causa. En más de un 30% de los casos somos capaces de encontrar la causa. La causa genética. Eso es importante para las familias, sobre todo por si quieren tener otro niño, porque el consejo genético o el asesoramiento genético es un derecho a las familias. Lo segundo es importante para predecir comorbilidades en el niño. Muchas veces, si se ha alterado un gen, se puede saber si van a tener otro problema. La comorbilidad más frecuente asociada al autismo es la discapacidad intelectual. Pero hay epilepsias, hay problemas cardíacos, hay problemas metabólicos. Y muchas veces se pueden predecir sabiendo cuál es el gen que es causal. Y tercero, que encontrando la causa es la manera de poder encontrar una terapia en el futuro. Y por esos tres motivos yo creo que es tan importante siempre llegar al diagnóstico e intentar llegar al diagnóstico. Bueno, preveo un futuro enorme. En este momento el diagnóstico es una realidad. Desgraciadamente una realidad irregular, porque no en todas las comunidades, no en todos los hospitales de la misma comunidad, se realiza el diagnóstico de la manera... Tienen los pacientes que se realiza el diagnóstico de una manera igualitaria. Este es un problema que hay que solucionar de forma urgente. Este es lo primero. Pero sí que en muchos sitios ya se va diagnosticando más o menos bien. Creo que vamos en 10 años a entender mucho mejor la relación genotipo-fenotipo. Entender por qué teniendo esa alteración los niños tienen el problema que tienen. Creo que va a haber terapias para problemas de neurodesarrollo, terapias farmacológicas o terapias ligadas a terapias celulares. Creo que de aquí a 10 años va a ser las áreas que va a experimentar un mayor desarrollo.